¡Desesperación! ¡Eso es caso de esta sociedad! ¡Disputación a las mujeres en España! ¡Eso es caso de esta sociedad! ¡Disputación a las mujeres en España! ¡Por una trampa, ¡es que sube su paz! ¡Ya lo levanto, no vuelvas atrás! ¡Disputación a las mujeres en España! ¡Las amores de la ciudad! ¡Me quieren parar! ¡Con tus putas manos te quieren insinuinar! ¡Pero por ti vos no vas a morar! ¡Suscríbete!